México, bienvenidos al Pregúntale a Moni. ¿Cómo estás, mi Moni? Acomodando la cordilla. Feliz, feliz porque me vine de fiesta. ¿Vienes de la fiesta, más bien? Vengo de la fiesta. Es que el día primero de noviembre es día de prender su veladora blanca o roja, ponerse agua bendita, limpiar bien la casa, quitarse las malas vibras, y sobre todo ser alegres, estar en esta disposición de tu mente. Acuérdate que tú puedes controlar lo tuyo, pero no puedes controlar lo de los demás. Claro. Y sí, puedes controlar tus emociones, sentimientos, y tú sabes qué te afenta y qué no. Por eso es muy importante no dejar que las cosas te afenten tampoco, ¿verdad? Y que va a ser completamente lleno de dinero. ¡Ay, Dios te escuche! Ya me veo en carro nuevo y todo. Ya me veo yo allá, estoy ahí poniendo todo esto. Pues me viene muy a lo mejor. Me encantó tú, Arre. Ay, gracias. Me encanta. Me encanta. Andas como niña viene en tutu. Claro. Niña viene en tutu. Yo vengo de mis clases de ballet, señores. En tutu. Pero, pues, mucha gente está ahorita, pues, reunida con la familia porque mañana celebramos el día 2 de muerto. Hoy es el día de todos los bebés. Hoy es el día de todos los santos y de todos los bebés que no nacidos y recién nacidos. Los bebés chiquitos que están con Dios. Así es. Vienen y nos visitan y mañana, día de muertos, es cuando la gente ya mayor o tu papi, tu mami, o gente que tengamos con Dios. Porque es un mundo espiritual. Cuando uno está convencido, Brenda, yo me convencí que Dios y la Virgen María existe y que existe un mundo espiritual, que no se acaba la vida aquí. Yo creo que es un mejor vivir, ¿no? Así es. Bien, no te duele nada, no hay enfermedades, no hay corajes, y que sabemos que tarde o temprano nos vamos a encontrar. Qué bonito, ¿verdad? Así es, Moni, la verdad es que son fechas bien significativas para todos los mexicanos, y pues bueno, a celebrarlo como a ustedes más les guste, porque cada familia tiene una tradición distinta, entonces, pues, ahí esperemos. A mí me encanta. Ahí nos mandan sus fotitos de sus altares y todo eso. A mí me encanta que tanto extranjero venga a México a ver el desfile del 2 de muertos, que va a ser este domingo, ver las tradiciones que tiene México, porque ellos se asombran mucho cómo nosotros le hacemos fiesta a la muerte. O le hacemos fiesta a la gente que ya murió, y ellos se asombran demasiado, y les gustan mucho las tradiciones, y es cuando viene mucho extranjero, muchas personas a visitar a México, y que los recibimos con los brazos abiertos, totalmente. Totalmente, de acuerdo, Moni, pues bienvenidos a todos los que estén aquí, gozando de estas tradiciones tan bonitas de nosotros, de nuestro México, y pues nada, bienvenidos. Sí, y pasar un mes increíble, pasar un mes lleno de abundancia y estabilidad económica y de crecimiento laboral. Va a ser un mes de, que nos dan el aguinaldo, un pedazo del aguinaldo, nos dan los bonos, en Estados Unidos celebrando el Thanksgiving, el pavo. Así es. El pavorosos frijoles aquí, y allá en Estados Unidos el pavo. El pavo, así es. Y es el viernes negro, y aquí es el buen fin. El buen fin, así es. Así que aprovechar, si no tienes que gastar, pues mejor ahorra ese dinerito, no andes viendo a ver qué compras. No, no, no. Y este noviembre es la primera vez que va a estarse marcando el 11-11, que ahorita les voy a platicar qué significa eso. Por favor. El 11-11, mes 11, día 11, y hora 11, que es después de hace 100 años, por eso hay que aprovechar. Mucha gente ahí en el TikTok pone esa, ay, los portales, un deseo 11-11. ¿Qué significa el 11-11? ¿Por qué? Apenas que estaban platicando te lo mandé, ¿te acuerdas? Sí, que estamos platicando, 11-11. 11-11. ¿Te subieron al suelo? Oh, ojalá. Dios quiera, ahí viene, ahí viene el dinerito. Pero bueno, y pues vámonos con todas las predicciones de este día. Vamos a lo nuestro. ¿Qué está pasando en el mundo? Ya les dije, es día primero de noviembre. Hoy día primero de noviembre prendan su veladora blanca o roja, pídanle mucho a la Virgen María y hagan la oración de la magnífica. ¿Qué se hace ahora? Poner agua bendita en toda la casa, poner un platito con sal en grano, o si no, sal natural que tengamos. Prender la veladora, ponernos mucho perfume para cortar todas las energías negativas y ponerse un listón rojo en el tobillo derecho. Ahora va a ser en noviembre, como es el mes de Dios, en el tobillo derecho, un listón rojo. Yo ya lo traigo aquí. Ah, yo me lo voy a poner entonces. Y junto con una cadenita de plata para cortar todas esas malas vidas. Preferentemente se pueden poner flores amarillas o rojas en la casa. Hoy día primero es una bendición. Poner manzanas rojas también para traer todavía más estabilidad. Y que vienen muchas cosas en el tintero. Mañana es Día de los Muertos. Hoy es Día de todos los Santos y de todos los bebés. Así que vámonos con qué pasó realmente, que va a ser un mes de sorpresas. Pero, ¿qué pasó con este mini-league, Damaso López? Ya ha sido una controversia total. Recordemos que el mini-league, su papá, el licenciado Damaso López, es compadre del Chapo, compadre del Mayo, que está purgando una condena total en Estados Unidos de 25 a 30 años, que no sé que vaya a salir pronto. Pero su hijo, el mini-league, se juntaba con los hijos del Chapito, con gente ahí poderosa. Trabajaban juntos. Trabajaban juntos. Y él decide entregarse en el 2017. Decide entregarse al mini-league Tamaso López y se entrega y sale como testigo protegido hace como ocho meses. Dura nada más cinco años en la prisión. Él decía que ya estaba cansado que lo vayan a perseguir. Ellos iban a ser los herederos de todo el cártel de Sinaloa. Porque aparte había una lucha interna entre los Chapitos y el mini-league. Ah, porque el Chapo ya no quería que sus hijos estuvieran envueltos en eso, porque ya sabía cómo iban a acabar. Ya le habían matado a un hijo. Ya le habían secuestrado a dos o tres. Este otro del cártel de Guadalacara. Y hacen el convenio. Pero el mini-league se destazó. Se descoció. Se dejó ahora, así como dicen por ahí, se dejó ir como borden todas. Habla primero de peso pluma. Habló de muchas cosas, de muchos políticos y de muchas situaciones inconvenientes. Que él dio muchas declaraciones en Estados Unidos que están investigando a gente como García Luna, que ya está preso. Mucha gente que estuvo involucrada en ese entonces. Pero habla de peso pluma. Habla de peso pluma este personaje. Pero yo no le creo tanto. Porque peso pluma tiene 24 años. Cuando Minelic, el 2017, peso pluma estaba. Ella no figuraba. No, y estaba muy chiquito. Y estaba muy chiquito para que él lo haya conocido. Yo creo que aquí él le platicaron o él lo sacó para darse a conocer. Porque ahorita peso pluma está en el tintero. Está totalmente. Pero él dice que peso pluma es muy amigo de uno de los terratenientes del cártel de Sinaloa más poderoso. Que le prestaban los carros, le prestaban la seguridad. Y que él estaba muy metido con el cártel de Sinaloa. Y que fueron los que le ayudaron a sobresalir. A ingentarle. Porque pues él no canta. ¿Verdad? Peso pluma sinceramente no canta. Tiene un ángelote. Tiene un ángel. Pero no canta. Y era muy difícil que alcanzara la fama que tiene ahorita. Si no hubiera a alguien con tanto dinero para que le invirtiera. Sí, claro. Y dicen que él está muy relacionado con eso y que por eso lo mandan a amenazar el cártel de Guadalajara o de Jalisco que se presentaba. Y que él dice que todavía los tiene la mira. Pero descoció totalmente. Pero ahí dudo. Ahí yo creo que a él le platicaron o algo lo inventó para él lavarse las manos. También el Minelic. Pero la que no. Si ya es la tercera persona que habla de ella, Galilea Montijo. Sí. Minelic también habla de Galilea Montijo. Dice que la querían levantar a Galilea para que pusiera al Barbas al Beltrán Leiva o que le querían dar 500 mil dólares. Y le dice el Minelic. Pues eso es lo que le dan por mes. Usted va a decir que no. Y la quería levantar el chapito para que pusiera al otro señor y que ya pudieran acabar con los Beltrán Leiva. Pero ya es la segunda o tercera persona que comentan que Galilea estuvo involucrada con el Barbas. Y que dices tú, bueno, ya es la segunda persona que lo comenta, ¿verdad? Así es. Es delicada la situación. La situación ya hay que manejarlo de otra forma o de otro consento. Habla de mucha gente. Y habla de muchos personajes. Pero ya también entré en duda de cuánta verdad está diciendo él. O qué es lo que está diciendo de verdad y de mentira. O a lo mejor está, perdón la palabra, empinando a los demás, ¿verdad? Para que eso también caiga. También. Seguramente no sabemos qué intención tengan estas declaraciones. Porque al final del día habla de todos, de todo un poco. De todo un poco. Nadie se salvó. Claro. Pero habla a todos. ¿Para qué decirlo? Si él tiene todavía 37 años. El Minelic está joven, está escondido en Estados Unidos con otra identidad. Pero aquí con lo que dice el Minelic se tiene que cuidar peso pluma. Máxima alerta para peso pluma ahora en la presentación de México que es el 11 de noviembre. 11 de noviembre. Que es sábado. Máxima alerta para él porque es una situación delicada lo que se está comentando. Muy. Muy delicada y que está involucrado él, ¿verdad? Y que ya lo tomó, todo el mundo lo retomó. Por eso le sale la carta del horcado. No lo sueltan a peso pluma, ¿eh? Si no es una cosa, es otra, es otra. Y aquí tiene que lavar el nombre o tiene que lavar la situación que está viviendo. Pues más que lavarla, yo creo que aclarar. Aclarar. Sí. Porque seguramente lo van a estar llamando no nada más medios de comunicación, las autoridades en este caso. Sí, tiene que entender que peso pluma ya no tanto no me mortifican las autoridades, sino la mafia, lo que le pueda pasar. Pues al final del día ya viste la manta que le pusieron. Y varias, amigo. Por eso es máxima alerta para él, se tiene que cuidar, tiene que aclarar la situación y quedar en paz con todos para que ya no se involucre tanto ese nombre. Y Galilea que acaba de pasar un tramo muy amargo ahora con lo del huracán. Y con la pobre mujer. Del huracán del Otis que realmente la pasó muy feo, que la carta de la torre está sobre Galilea. Sí, se angustió mucho. Dice que estaba su hijo, su hijo, sus hijastros también en Acapulco. Ella tiene que hacer en Acapulco. Ella quiere mucho Acapulco. A mí me tocó que ella comentó Galilea que quiere mucho Acapulco. Y no dudo que les vaya a ayudar. Acapulco, yo creo que dos años. Dos años se va a tardar el puerto de Acapulco para que se pueda recomponer y componer. Ya no veo ningún huracán cerca de Acapulco. Los veo en Oaxaca o en Jalisco. Ya no hay huracanes. Ya el que venía de Nicaragua de San Salvador ya se perdió. Ahora nos tenemos que cuidar de los sismos. Porque vienen movimientos fuertes ahora en el mes de noviembre en cuestiones de sismos. Y nos tenemos que cuidar toda la región de Oaxaca, Guerrero, México, en todas esas situaciones. Le mandan la situación tan grave en Acapulco. Muy grave, muy grave. La verdad es que le agradecemos mucho todo lo que está pasando contra la gente de Acapulco. Porque la verdad es que todos hemos ido alguna vez a Acapulco y nos reciben bien lindo. Siempre tenemos, yo creo que tenemos un recuerdo icónico de Acapulco. De todo. Y fueron las mejores películas y la gente quiere mucho Acapulco y ahorita necesitan de nosotros. Yo creo que están viviendo lo que vivimos nosotros en el 2017 con el sismo. Claro. Pero un huracán te avisa dos días antes a mí. Y el sismo no. El sismo. Pues si no te dicen muy evidente, no te avisa. Y el huracán tuvieron dos días o tres de avisarles en evacuar y no lo hicieron. No lo hicieron. Yo vi un video que el huracán entró a las once, diez de la noche. Yo ya había puesto máxima alerta, viene un huracán categoría cinco en todas mis redes. Ya les había puesto que venía para Acapulco. También aquí. Aquí ya les había dicho máxima alerta. Yo no sé qué le pasó al gobierno. Se durmió, no entendió, no supo la dimensión. O tal vez no. No entendió la dimensión. No entendió la dimensión o no creía o tal vez tenían la esperanza de que se fuera a hacer. O que se fuera para otra parte. Pero entró directamente a Acapulco y ahí fue su ojo y ahí te das cuenta que Acapulco era a las once, diez que entró el huracán. A las diez, cincuenta la gente estaba en los antros en la calle. Pues es que a esa hora empieza la vida nocturna en Acapulco. Yo calculo fácil como trescientas cincuenta personas desaparecidas o fallecidas en Acapulco. Son los números oficiales están muy bajos pero aún faltan todavía muchas colonias. A que te lo regrese el mar porque se los comió el agua y se los comió el mar. Te va a empezar a regresar la gente que se ahogó, los desaparecidos y empezaron a empezar a levantar un censo. Y yo calculo fácil trescientas ochenta personas fallecidas o desaparecidas. Y eso es muy triste. Pobrecito, todos mis rezos, mis condolencias, les echenle ganas y que siempre cuando te viene algo muy malo después te viene algo muy bueno. Y creo que ahora Acapulco va a ser el nuevo Miami de México. Ojalá. Van a, ya están todas las personas más importantes en cuestiones económicas y que todos los empresarios piensen meterle más dinero a Acapulco, reforzarlo más y estar atentos a las previsiones de Mono Evidente y a la situación meteorológica para saber cómo vienen los huracanes. Que esto no se va a acabar, los huracanes siguen en todos los sentidos. Y mientras tanto, como dices, viene un movimiento telúrico para México, para Oaxaca, para, para, para otro estado nos comentaste, de México, Oaxaca y. Y Nuevo León, Texas, cuando entro. El que la trae volteada es Maluma. Ay, Maluma. ¿No se va a hacer papá? Sí, porque lo pescaron que no canta. Ay, qué raro. Le quitaron la pista. Ay. Ahí te das cuenta que ahora los reggaetoneros no cantan nada. Quería cantar en vivo, pero yo creo que andaba pasado de copas y pues desafinaba todo, no cantaba nada. Yo creo que canto yo mejor en la regadera que Maluma. Pues es que la magia del autotune. Sí, ahí te das cuenta que ahora, y realmente personas que sí cantan no los hacen famosos, a mí, o sea, ay, qué triste. Pero Maluma no me gustó mucho que le diera el manotazo. El manotazo, ¿qué? Le rompió el celular. Pues qué feo, ¿no? Pues es que el muchacho lo quería saludar y lo aprieta de la emoción que es su artista favorita. Si no quieres ser famoso, Maluma, ponte a vender tamales, no pasa nada. No te metas, o sea, si no quieres que ni siquiera te toquen, que no te vean, que no te... O vete con las manos guardadas o algo, pero no me gustó ese manotazo que le dio, le rompió el celular. Vamos a recordar lo que le pasó a Badón y se le acabó completamente... ¿Qué? Pues yo le acaban de cancelar este uno de los conciertos que viene para México con la Susana, con la novia o la esposa, la embarazada, pero no me gustó eso. No, pues no, no está bien. No me gustó regañaditas a él, que se ponga a afinar, que se ponga a cantar porque no canta nada. Un poquito de humildad a Maluma que recuerde de dónde viene. No, y aparte que no tenía papá ahí que estaba muy jodido y que... Y sobre todo que recuerde que ese fan a que le dio el manotazo pagó una entrada para irlo a ver a su concierto. Ahí se lo dejo. Hablando de algo muy triste, de Matthew Perry, que murió hace días. 54 años, sí creo que se quitó la vida. Mucha gente está especulando que no, pero él vivió una vida muy escabrosa, muy difícil. ¿Por qué la gente se quita la vida en la bañera? Porque piensa que estás en la placenta de la mamá. Cuando tú, la mamá está embarazada y tú estás de bebé, tú estás nadando en la placenta de la mamá y te da seguridad, tranquilidad y paz. Por eso casi todos los famosos mueren en la bañera o mueren en el baño o en la piscina, como Elvis Presley, como esta Winnie Houston, como esta la hija de Winnie Houston, como este Matthew Perry. Y Matthew Perry a los 54 años que es 27 por 2. Acuérdate que el número cabalístico es el número 27, pero él muere 27 y 27 54 años. Y fallece en un momento pues algo difícil de su vida que nunca pudo. Yo creo que fue tanta la depresión. Más de 55 pastillas tomaba diaria. No encontraba la estabilidad. Él quería ser papá, tener una esposa, nunca lo logró. Dejó más de 1.200 millones de dólares. Ahí te das cuenta que Friends le dejó mucho dinero. Y que aparte el dinero no lo hizo en la vida. Pero a mí me admiraba, yo era uno de los artistas favoritos míos, por eso cuando te doy la predicción aquí contigo yo lo visualizaba a él o si no a Britney Spears. Que Britney Spears se tiene que cuidar mucho por todo ese complejo que está viviendo. Ahora, pero ella trae novio, la Britney, ya trae novio, anda saliendo con uno de los también reguetoneros de allá de Puerto Rico, ya le gustó lo bueno. Mira. Y jovencito la Britney. Ojalá, porque se ve, pero que ahora sí esté tranquila. Sí, ya se controle porque ese senso de tanta droga o pastilla, pues Matthew Perry no era para que acabara así. No, la verdad no, y tantas cosas y tantos recuerdos que tenemos de su... Y yo lo recuerdo jovencito, yo lo recuerdo en su momento cuando estaba en Friends casi fueron dos décadas y yo lo recuerdo, yo no lo recuerdo ahora como murió, muy abortagado, muy viejo, muy acabado, yo lo recuerdo allí, delgadito, jovencito, sonriente, siempre de buen humor. También es una película que yo recuerdo mucho y que me gusta mucho esa película que es 17 otra vez con Zac Efron. Ah, con Zac Efron, también buenísima esa película. Es que era un artista en todos los sentidos, a mí me admiraba que a pesar de su alcoholismo, droga, controlaba su mente y hacía un personaje. Un gran actor, un gran actor. Debió haber ganado un Grammy, un no sé, algo le faltó a él, un Oscar, porque era un gran actor y no valía la pena morir allí, tan joven. Y todos los fanáticos de Friends estamos como así, achicopalados. Ahí en TikTok esa predicción que saqué ya lleva 7 millones 800 reproducciones. La gente le encantó demasiado, a mí me encantó cuando la dije, porque también soy un ser humano y me duele mucho lo que le pasa a los artistas. Aquí Britney Spears está, la veo más tranquila, saco muchas cosas a relucir. Ahora en su libro. En su libro, que viene siendo un documental, el que se vino a vivir a los cabos fue el Justin Timberlake, se vino a vivir a los cabos, a California, para ya quitarse un poco la especulación. Y huyendo. Huyendo, pero pues ya no se puede huir, ¿verdad? Ya el pasado, ya lo tienes ahí. Tarde o temprano te va a alcanzar el pasado, amigos. Tarde o temprano te va a alcanzar todo eso. La carta del diablo está sobre alguien de uno de los personajes más importantes en cuestiones de Gruper. La carta del diablo me está diciendo que la brujería resucita. ¿Otra vez? ¿Ya está bien tranquila el mundo grupero? Que la brujería, el mal de ojo y sobre todas las malas intenciones están sobre Cristian Nodal. Ay, Cristian. Lo quieren ver divorciado. Lo quieren ver otra vez en el alcohol y las drogas. Déjenlo en paz. Está en su mejor momento. Está feliz con Inti. Es su hija. Inti, ¿verdad? Qué hermoso nombre. Sí. Está feliz con Casu. Está tranquilo. Está más delgado que nunca. Está bien. Igual de feo. Ay, no, guapísimo. Está guapísimo. Talentoso, talentoso como él solo, llena, con todos los conciertos llenos. Pero la carta del diablo está detrás de él. Se tiene que cuidar de las malas vibras, de las brujerías, de todo lo que pasó con Belinda en su momento. Pues yo dudo mucho que le haya hecho algo Belinda. Es lo que te iba a decir. Yo dudo mucho que Belinda le haya hecho una brujería. Hace unos días salió una entrevista con Yoyetzi, se llama la bruja de Catemaco, Yoyetzi. Saludos a la gente hermosa de Veracruz y Catemaco y toda la gente hermosa de Acapulco. Y esta señora asegura que ella encontró así por sus propias manos el trabajo de amarre que le hizo Belinda anodar. Esas son palabras fuertes. Y ella como sabe que fue Belinda ¿Dónde lo sacó? La vieron. Que no es un secreto ahí en Catemaco que va a seguir. Qué fuerte, no creo a mí. Sinceramente no creo. Yo Belinda yo la conozco muy bien en persona, sé qué tipo de persona es. No tendría la necesidad de hacer ese tipo, ¿no? Aparte es completamente guapa. Yo creo que Nodal hizo a Belinda pero Belinda Nodal no cree. Más que guapa porque esto es inedible creo que es una mujer hecha y derecha como para estar haciendo ese tipo de cosas. La otra vez me dijo el papi gorda ¿me tienes embrujado? No, mi vida yo embrujaría a Brad Pitt a Peña Nieto a alguien poderoso con un chingo de billetes y guapo no, 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 no. No a ti. No, no, no. Hay que tener mesura, inteligencia. Mariana quiere un amarre. Un amarre también ok, ahorita vamos. Pero no creo que Belinda Belinda yo creo que lo conquistó a Nodal se enamoró. Pues se enamoraron los dos un amor muy apasionado. Más Nodal que ella. Pues claro es que ella más madura más mesura. Pero yo dudo de eso. Yo dudo que Belinda le haya puesto un amarre a él. Yo creo que más gente más involucrados en el ambiente grupero son muy envidiosos y que sí le pueden hacer daño a Nodal. Porque sigue estando en altura, ¿verdad? Fue lo mismo que le pasó a este señor que canta que lo estuvo cuestionando mucho con Rafa Márquez la DEA en Estados Unidos. Julián Álvarez. Julián Álvarez que estaba en la banda MS. A mí me tocó cuando estaba en la banda MS y después sale y entra este muchacho el otro. Y este yo creo que le hicieron una brujería muy fuerte porque él también estaba muy involucrado este Julián Álvarez en todo eso y le bajaron del macho. Pero así la verdad aunque ya regresó a Estados Unidos con los palestinos pero no es igual. No ha podido retomar ese lugar que tenía como el rey de las taquillas. Sí, no puede porque ya hay mucha gente. Al momento que tú te quitas el lugar se ocupa. Sí, se ocupa. Los lugares se ocupan. Pero Nodal se tiene que cuidar otra vez pero no de Belinda. No de Belinda. No, de las envidias. De las envidias y de la gente que está detrás de él que no lo dejan crecer y ser persona feliz. ¿Cómo cuando uno encuentra esa cosa? Ay, pues mira la verdad es que Nodal ahorita está creo que en su mejor momento así que seguramente sí tiene muchas envidias alrededor de él pero pues ¿qué se le hace? Jeremy y se llama el novio de Rosalía. ¿Cómo? Jeremy. ¿Jerry? Jeremy se llama el novio que es un antor rubio guapo. Sabrosano, está sabrosano. Y el Raúl Alejandro que se anda casando. Ah, pues que sean felices pero... No se casó con Rosalía pero se anda casando con la otra. Híjole, es que me impresiona cómo las personas suplen tan rápido como si fueran piezas de ajedrez nada más lo están muy bien. Es que cuando tú vives un momento de fama de poder, de dinero de fama, juventud pues lo último que piensas es en el pasado estás viviendo el presente y ya estás formando el futuro a ver qué más viene o qué más te puede dar en la vida para estar mejor. Y creo que esta Rosalía encontró una estabilidad. Se me hace guapa bonita no bonita pues no sean ahí. No, 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 es guapa. Es guapa. Es muy atractiva. Es guapa y este y Raúl Alejandro está en el momento de pues de la fama total. Sí, pues andaba con la Camila Cabello dicen que andan saliendo con esta esta que es también reggaetonera que me fue. Con la Yalín más viral no. Ay, no. No, no, por favor. No, que ya salió el Sistina ahí, ya está. Y que ahora va a dar un concierto gratis en agradecimiento o qué. Ay, 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 ¿a qué? Que se quite las drogas lo que debe de hacer y los peleoneros. Así es, así es. Amigos, pues mañana es día de dos de los muertos. Toda la gente que tiene una persona querida en el cielo, pues rézele una oración, una veladorcita, este, recordarlos es no morir. Así es, así es. Recordar es no morir y siento que las personas siguen viviendo dentro de nosotros. En el corazón, en el, en nuestros pensamientos, siempre van a estar ahí y bien presentes, ¿no? Y que ahora el lunes empiezan mis horóscopos en Spotify. Todos los lunes. Porque ganando como siempre. Como cual debe. Este, ya, gracias a Dios, hicimos un reajuste. El 30% de las sanciones ya de Leraldo son mías. Y este, ya está muy evidente en el, este, en Spotify con los horóscopos. Que la gente lo estaba pidiendo mucho. Sí, la verdad es que es una esencia. Me encanta lo que hago, me encanta lo que hago y se me da muy fácil, pero hay veces que tienen que dejarte trabajar, ¿verdad? Que eso es lo más importante en la vida. Y creo que es algo que tengo que compartir a los demás. Cuando tú tienes un talento, un don, compartirlo, lo más hermoso. Es lo mejor. Y este, compartir. Por eso siempre te va bien, porque siempre nos compartes tu sabiduría. Sí, siempre he sido feliz y creo que yo, a pesar de que no tengo padres, no tengo abuelita, yo creo que todo me dice, papi, vas a poner el altar de muertos, pues se llenaría de todos los recuerdos. Pero está bien. Pero pondría Matthew Perry también porque yo lo quise. Una veladora. Matthew Perry lo pondría, Michael Jackson, a toda la gente que ya murió que en su momento, a Chispirito. A Chispirito, que por cierto, mención especial, el día de hoy se cumplen tres años de la muerte, pues, de Magda Rodríguez. Así es. Yo acabo de subir una foto de Magda Rodríguez cuando estábamos juntas trabajando, nos conocemos de toda la vida. Yo creo que la gente no muere. Ya son cuatro años del dos mil diez. Murió el dos mil veinte. Ah, el dos mil veinte, qué rápido. Ya tres años y que realmente, pues, fue una gran persona. A mí me ayudó mucho. Un hijo en la televisión mexicana. Me ayudó demasiado. Trabajamos juntas. Siempre me dijo cuando yo estaba en Sabadazo, tú y yo vamos a trabajar juntas, Moni, vas a ver. Y se nos hizo trabajar en hoy, que yo duré tres años con ella y que hoy hace tres años fallece por un problema del estómago, de una úlcera. hipoblum, semico o algo así. Y le mandamos saludos a Andrea, a su hermana, a Andrea, a su hija, a su nieto, donde sea que estés, te mando todas las bendiciones y tú hubieras quedado con la casa de los famosos. Hubiera sido todavía más hip. Totalmente. Todavía más. Saludos a ella y saludos a toda la gente. También ponerla en la, en la, en la alta, seguramente. Por eso la subí en la foto ahora, porque pues fueron bonitos recuerdos con ella. Éramos de temperamento fuerte, pero ella decía, el talento que tú tienes, Moni, es inigualable. No tengo con qué pagártelo. Dije, ¿a poco más? Así tenerte aquí, no, y tenerte en los programas, es incomparable tu talento y sí, yo te lo reconozco. Porque yo fui la que le dije que le iban a correr de Teba Seca y se iba a ir a Telemundo y me dijiste todo, 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 todo lo que me pasó en la vida. Y así fue. Y la última fue que se cuidara de allí porque me salía aquí. Y la he soñado, entonces. La he soñado. Tuvieron una relación muy estrecha. Sí, nos llevamos bien. Y Dios la bendiga donde esté y le mando todas las bendiciones y a toda la gente que ya está en su casa que van a hacer tamales porque está haciendo frío y van a poner su pan de muerto. Pues el pan de muerto como es otra que pan de muerto. Ay, no, con nada y con cajeta. Y el champurrado también. La mera mera, Andrea Merlos. Qué guapa la Andrea, verdad. Guapísima. Muy guapa. Muy guapa. Ya la veo con un hombre. Ay. Qué bueno, qué bueno. Eso está bien, está bien, me gusta. Porque vinimos a una boda. No, y aparte de eso, pues ya somos menos, ¿verdad? Tantas solteras, solteronas. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, pero ahorita, ¿dónde te pueden ver? Ya saben, todos los fines de semana en prevenciones de Mono Evidente ahí en el Heraldo, ahí pongan abajito de todos los videos, Moni, quiero saber esto, pásame, y nosotros recogemos las preguntas y las decimos aquí en vivo. Así es. Y si no quieren, pues decir su nombre, pues su anónimo. Anónimo. También pongan su asigno y su fecha de nacimiento. Y este, ya saben, los lunes, Spotify, los horóscopos de Mono Evidente y todos los miércoles en vivo. Totalmente. Y ahorita me voy con Blanquita. Con Blanquita. No me puedo comprar. En el Heraldo Televisión. En el Heraldo. Ahorita a las 12.30 y estoy con ella, que me cae muy bien Blanquita. Ay, es lindísima persona. Un talentazo. Es Tauro fuerte. Tauro. Y guapa. Guapa. Dominante. Pero ya saben, todos los miércoles aquí con ustedes, Brenda Zamudio, en Mono Evidente, de el Heraldo para el mundo entero. Saludos a Colombia, Ecuador, Que nos están recibiendo en Pensilvania, nos dicen. Ay, allá en Estados Unidos donde está ahorita en Halloween, en Pensilvania, están todos los monstruos allá en Halloween. Ay, sí, qué padre. Pero bueno, mil gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de El Pregunta a la Moni. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Que tengan una feliz pues noche de brujas. Calaverita. Así es. Ven muchos dulcecitos. Nos vemos. Hoy es miércoles y es momento de conocer tu suerte con la gran Moni Vidente que ya está aquí con nosotros y sus predicciones para esta semana. ¿Cómo estás, Moni? Feliz, Blanquita. Hoy es primero de noviembre. Hay que prender una veladora blanca o roja, ponerse agua de bendita, poner flores en la casa, manzanas rojas. Es el mes de Dios. Es el mes número 11 y es el mes del dinero y de la abundancia. También es el mes de los cambios. Ahorita les voy a estar platicando. Porque mira que octubre fue complejo, complejo y complicado. Y noviembre es el mes del renacimiento, de resurgir después de estar caídos y levantarse más grandes que nunca. Pero vamos a lo nuestro. Sí, claro. Y a las predicciones. ¿Qué cartas del tarot van a estar dominando el mes de noviembre? La carta del juicio. Que esta carta me dice que definitivamente vienen cambios importantes en cuestiones políticas para Argentina, para Colombia, para Venezuela, para México. Viene un renacimiento de la conciencia mental, como que el ser humano está buscando el progreso, la libertad y sobre todo una estabilidad emocional. También nos está diciendo que la carta del juicio se agrava completamente la guerra en Israel y en Gaza. Ahí se ven más involucrados. Bolivia, Venezuela se quiere involucrar, Turquía. Aquí hay que rezar mucho para que esa guerra completamente se acabe y se acaben esas energías negativas. Qué importante. Moni, oye, y en el mundo del espectáculo ¿impactó o no la muerte de Matthew Perry? Sí, qué triste, qué triste la vida de Matthew Perry que fue uno de los mejores artistas en Friends. Casi dos décadas. Marcó completamente un episodio para todos nosotros. 54 años, bien joven, pero acuérdate que todo el mundo cambia a los 27 años. Por eso muchos famosos mueren a los 27 y él es 27 más 2, 54. Muere a los 54 años y que la carta del diablo me dice que últimamente él estaba soñando cosas negativas, demonios y que traía una depresión muy fuerte. Que yo lo visualizo que él mismo se quitó la vida pero siguen las tragedias en Friends. Justo habrá más. Sí, y para Britney Spears hay que cuidarse, Britney Spears necesita cuidarse del diablo, de esos oídos, de esa mentalidad que a veces se te acerca mucho a los demonios y te hace pensar o hacer cosas que no debes. Cuando se te acerca, acuérdense que no hay depresiones, nada más hay vidas vacías y en el momento de tu vida vacía se acercan mucho a los demonios y te hacen hacer cosas o decir cosas que no debes. Por eso hay que acercarse mucho a Dios y a lo espiritual y Britney Spears yo la veo delicada o atentando con su propia vida. Ay, qué fuerte. Tiene que cuidarse mucho. Oye, Moni, el 1111 es un número para muchos de nosotros importante y este mes el 11 de noviembre que también es 11 es muy determinante incluso para algunas cosas de qué se trata y cómo hay que recibir lo que hay que hacer. Aquí empieza el portal, este portal que es del 1111, hoy empieza el portal, son 11 días, hoy es día primero del mes 11 que es 111 hasta el día 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Este portal hace 100 años pasó, Blanquita, y hace 100 años fue el cambio total del ser humano, es cuando hubo guerras, hubo una conciencia mental y una revolución total y hay que empezar a hacer esa conciencia de tenemos 11 días, a partir de hoy hasta el 11 de noviembre tenemos 11 días para empezar a cambiar, prender una veladora blanca, cambiar la conciencia, hacer 11 deseos, pedir 11 deseos que van a ser cumplidos hasta el día 11 de noviembre. Estamos en esa revolución espiritual y en ese cambio mental en todo el mundo, por eso están pasando guerras, hubo pandemias, porque estamos, Dios nos da la oportunidad, acuerdamos que el portal significa puerta y nos está dando la oportunidad de abrir esa puerta al cambio positivo, por eso les recomiendo a todos mis amigos y amigas que hoy, hoy durante 11 días pensar puras cosas positivas, si me voy a enojar me salgo, si me voy a discutir con alguien no hacerlo, quitarnos todo lo negativo durante 11 días, pensar todo lo positivo y todo lo que queremos hacer, que esa puerta completamente se va a abrir el 11 de noviembre a las 11 de la mañana durante estos 11 días, es algo cabalístico, más de 100 años no pasaba Blanca y este 2023 nos está dando la oportunidad de ese cambio, acuérdense que en 1923 fue la crisis de Estados Unidos, fue la quiebra total del ser humano, empezó la revolución total y empieza el crecimiento, así nos está pasando a nosotros después de CNN. Qué importante esto que nos dices Moni y también por supuesto que todos queremos saber cuáles signos van a tener mucha suerte este mes de noviembre. Definitivamente es el mes de escorpión porque es el mes de noviembre y es cabalístico para ellos, tiene la carta del mago y nos está diciendo que vienen tres signos más acompañándolo, que viene siendo el signo de Aries, Tauro y Cáncer, que esos signos es escorpión, Aries, Tauro y Cáncer van a traer todavía dos golpes de suerte con su número mágico 05, 07 y 23, que la carta del mago me dice que es el momento de esos cuatro signos de reinventarse, fíjate que me viene una visión muy importante en cuestiones de que hay que cuidar mucho las ciudades, aquí en la Ciudad de México, Oaxaca o Puebla, en cuestiones de alguna tragedia o algún problema sísmico o un problema en cuestiones del volcán, fíjate que me acabo, por eso se me juegue, porque así son las visiones, se te vienen rápido y tú ves esa visión increíble y hay que rezar, bajar todas esas energías, Dios nos está dando la oportunidad de abrir los portales a lo espiritual, a estar mejor durante 11 días y tenemos que tenerlo y esos cuatro signos van a tener doble suerte rápida en todos los sentidos y sobre todo tener más abundancia. Me veo embarazada el otro año. ¿A mí? Ok, perfecto, pero espero que antes de eso tenga un anillo y que me case. Una piedra y te veo embarazada y va a ser niño, es que fuiste sombra en la otra vida, por eso tu energía es tan fuerte y va a ser niño y va a ser idéntico a ti. Cómo me han estado viniendo últimamente tantas visiones y tantos cambios. Y que Leraldo va a ganar un premio internacional en cuestiones de periódico, de televisión digital. Un premio internacional Leraldo próximamente en el mes de noviembre. La está rompiendo en todos los sentidos. Por supuesto. Muchísimas gracias Moni Vidente por estar esta tarde con nosotros. Es día primero. Prenda su veladora, pónganse agua bendita, pónganse manzanas rojas en la casa y dale adiós. Tenemos 11 días, amigos. Yo desde ahora voy a pedir todos los días un deseo durante 11 días y no comer carne de puerco. Pobrecitos a todos los que venden. Muchísimas gracias Moni Vidente. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Blanca Becerril y gracias por habernos acompañado. Yo nos espero el día de mañana en punto de las 12 con más de Reporte H. Cuídense mucho.